hola muy buenas noches como están te saluda componiendo y más con maría sb hoy les voy a mostrar la pequeña compra que hice en cv es que empieza el 27 de mayo al 2 de junio del 2018 si vi es farmacia ok voy a comenzar con los rasuradores venus que los tengo aquí su precio de ellos cada uno este 8.99 cada uno en la compra de dos te dan 6 dólares y si vi ok yo compré dos fueron 17 con 98 por los dos usé un cupón de 3 dólares de descuento en cualquier rasurador venus 3 dólares de descuento en un cupón manufacturero otro de 3 dólares en un cupón manufacturero manufacturero en ya después de esos cupones me tocaba pagar 8 con 98 me dieron 6 dólares en y si vi que por aquí está déjense los muestro aquí mero y ya descontando los 6 dólares en y si vi me quedan por 2 con 98 centavos o 1 49 por cada producto que son que son estos ok la segunda compra fueron los body watch estos está la promoción compra 2 por 8 dólares y te dan 5 dólares en y si vi ok pues pues aquí lo tengo les voy a explicar bueno agarré 2 como pueden ver este 2 por 8 usé un cupón de 2 de descuento en la compra de 6 en body watch 2 cupones de un dólar cada uno manufactureros que imprimí en coupons.com ok después de esos cupones me toca pagar 4 dólares pero me dan 5 dólares en y si vi ok obteniendo un dólar de ganancia de money maker money maker o un dólar de ganancia bueno para estas cremitas que ven aquí vaselina son 10 onzas este están a 4 69 por una segunda mitad de precio a 2 34 es un total de 7 con 3 ok entonces usé dos cupones manufactureros y me toca pagar 3 con 3 pero me dieron 2 dólares en y si vi aquí está aquí está por ese productos y al final como quien dice me toca pagar un dólar con 3 o 51 centavos por cada producto ahí están en estas cremas en estas cremas yo recibí un cupón en la compra de 10 me quitan 3 dólares ok por eso las compre cada una esta 7 29 y la segunda mitad de precio 3 64 10 con 93 por las 2 y el cupón que les dijo que de la compra de 10 me descuentan 3 dos cupones de unos 50 de manufactureros al final me toca pagar 4 con 93 menos al final el descuento 2 dólares en ECB verdad al final por las 2 me queda después de que me dan el ECB de 2 dólares a 2 con 93 o a 1.40 y 6 por cada producto y están grandes miren eh y aquí están los 2 dólares miren los imprimieron manual porque este no me salió el cupón no me salió el ECB después esta la hice con tarjeta diferente ok no las hice con la misma tarjeta no con tarjeta diferente pero yo no sé qué pasó que no me lo imprimió solamente este y este no me los imprimió por eso me los hicieron manuales bueno la otra compra ok ya les dije de estos ya les dije de estos de estos y de estos ya nomás me faltan los covergirl que se los voy a explicar la compra es compra 15 y te dan 5 dólares en ECB ok compre 2 de 7.99 fueron 15.98 cada uno entonces este yo tenía un cuponcito de la caja roja de compra 2 en cosméticos y me quitan 3 1 de 3 dólares en cualquier producto covergirl use 2 cupones del periódico manufactureros de 2 dólares para cada producto al final me toca pagar 5.98 y después del ECB que les digo que me imprimieron manual no sé por qué no me salió hasta la cajera se sorprendió la manager y agarre todo correcto este ya después de eso me quedan a 98 centavos o 49 centavos por producto así es de que buenísimo y cuentan para el club de belleza estos no eh pero todo esto si ok así es de que miren aquí les voy a mostrar todos los ECBs que me dieron aquí espérenme 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 ok miren aquí están aquí están y aquí están y aquí están los otros dos ok entonces déjenme el título cuando pagué yo rolé 18 dólares en ECB y ya después de que rolé mis ECBs me tocó pagar déjenme déjenme ver ver incluyendo mis taxis este 20 con 24 centavos 20 con 24 centavos 20 con 24 centavos y usé una tarjeta de de cash card dos dos tarjetas de cash cash card y y vi en efectivo a 24 centavos y ahí ya estoy incluyendo mis taxis ok entonces ok yo rolé como les digo 18 dólares en ECB más 20 punto 24 igual a hay diosidad si lo hice bien ok más 20 punto 24 38 con 24 ok pero acuérdense que yo recibí 6 menos 6 22 menos 5 27 menos 2 25 menos 2 23 menos 2 menos 5 en 18 incluyendo bueno de taxis fueron 4 dólares con 33 voy a quitarle los 4 dólares con 33 al final como quien dice todos estos productos me quedaron por 13 dólares con 91 centavos por qué por qué por qué me atreví a comprarlos y pagar 13 dólares con 91 centavos antes de taxis ok y les voy a decir como les siempre les digo con taxis 18 con 24 por todos como quien estos me quedaron gratis pero si yo sumo todo la cantidad más o menos así quedó ok no me importó saben por qué porque los easy bs que yo tenía que role para pagar ya estaban hoy para vencer el último día y no quise comprar nada más porque yo sé que esto cuenta para el club de belleza yo sé que bueno no estos eh yo sé que en esta compra me voy a ganar más dinerito ok dejen ver más o menos bueno no ahorita no les hago la cuenta pero después les voy a platicar yo sé que voy a recibir como unos 6 dólares porque ya estaba a punto de de completar mis otros 30 dólares y me pasé de 30 dólares en esto yo sé que los voy a recibir como 6 dólares más o menos menos 6 12 con 24 y acuérdense que aquí le puse los taxis déjenle quita los taxis otra vez 4 4 7 con 41 como quien dice por todos los productos ya quitando los 6 dólares en el club de belleza que me van a dar ok porque yo sé que los voy a agarrar los 6 ok bueno pues que pasen muy buenas noches hasta la próxima cuponiendo y más con maría s la 2 2 3 4 2 5 5